Muy buenas a todo el mundo, aquí estamos de nuevo con Bridge Constructor, que sé que os mola mucho. ¡Olé! Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos de nuevo con Bridge Constructor. Así que vamos a seguir con el nuevo capítulo, donde lo dejamos en el capítulo 2, con esta señora guapetona, guapa, 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 y empezando la misión que debería ser para, como nos quedamos en el capítulo anterior, tendríamos que coger y mandar a cada personaje de estos, a cada aliado que tenemos nosotros en el reino. A cambio de su ayuda, tenemos que darle lo que nos pidan, joyas, oro, etcétera, etcétera. Así que, bueno, como no hay otra opción, pues tenemos que darle por narices lo que nos piden. Porque si no, supongo que es la guerra con el malo, pues vamos mal. Así que, vamos a darle a esta guapa, 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 lo que desea. Construye un puente para llevar regalos a la baronesa Oyañoña. Oyañoña, pero qué coño de nombre es ese, vamos a ver. No gasten más de 41... Bueno, esto como siempre es una gilipolle, es tontería que me pregunte. No gasten más porque me voy a gastar más. Así que, en fin, sin comentarios. ¡Vamos allá! Muy bien, a ver, tenemos... Vale, por lo que veo, tenemos solamente piedra y madera. Así que, creo que va a ser un poco complicado, pero bueno, vamos allá. ¡Adelante! Si ponemos esto aquí, es que no, no, como siempre digo, no tiene sentido, no tiene sentido nada. Mira, tres columnas de piedra y ¿qué? ¿Ahora qué? No puedo hacer nada. Estos tonterías, las tengo que quitar. La mierda de dinero que vale todo, es que no puedes hacer absolutamente nada. Vamos a dejar estas columnas aquí. Por, mira, a ver qué sale, porque no tengo mucha confianza en que salga nada, la verdad. Sí, venga, vamos, vamos. Caminito, caminito no hay problema, el caminito siempre se hace. Este aquí, y vamos... Vale, esto si lo pruebo, va a ser una mierda. Va a ser una mierda, porque van a pasar y... Pues mira, mira, que va a durar. No, no, no dura. A ver, si yo pongo esta aquí, ¿qué pasa? Es que no tiene futuro. No tiene futuro. Y esto... Madre mía, mira qué categoría, qué categoría, por favor, madre mía. A ver, es que no entiendo, no se aguanta. Venga, pasa, 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 pasa. ¡No te ves! No tiene futuro. No tiene futuro, esto no tiene futuro en nada. Es que... Vamos a probar, vamos a probar, a ver qué pasa. Buah, la primera, la primera funciona, pero lo último no, lo último no está bien. Lo último. No, 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 no. No te partas. No te partas. Sigue, 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 sigue. Me cago en la puta, no te partas. ¡Ah! ¡Niak! Bueno, bueno, creo que esto puede tener futuro. Aunque esta... Esta viga de aquí no me convence mucho. ¡Eh! Cuidado. Cuidado, cuidado, que se ponen rojas. Cuidado. ¡Hazad! Vamos. ¡Vamos! ¡No, no te partas! ¡No te partas! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Me cago en la puta! Vale. Bueno, vamos a probar de esta manera. Yo he intentado hacer todo lo que he podido. Yo creo... Bueno, tenemos todo el dinero gastado posible. 51.000, no me voy a gastar nada más. Esto es una mierda. Así que... Si no funciona así, yo ya no sé qué más hacer. Vamos a ver. Vamos, chavales. Vamos. Venga, vamos. Venga. Uy, se está poniendo todo demasiado rojo. ¡No, no, no te partas! ¡Pasa, pasa! Es que los caballos, las carretas... ¿Qué lleva las carretas? ¿Qué lleva? Ahora te pisa demasiado. Vamos, pasar, pasar, pasar. Venga, venga. Venga, venga, venga. Uno, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. Los seis, los seis, los seis, los seis. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Muy bien! Me he gastado 10.000 más. ¿A quién le importa? ¡A la mierda! ¡Vamos allá, anda allá! ¡Próximo! ¡Hemos conseguido tres aliados para enfrentarnos a los ARG! ¡Sigamos así! ¡Muy bien! Pues sigamos así. ¡Ehm! ¡Buah! Ahora tenemos que estar con... ¡Era tía fea esta! ¡No me voy a... Esto es una elfa fea! ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¿Esto qué es defender? ¡Vamos! ¡Reforza el puente y te échalo! Han de cruzarlo al menos seis unidades. ¿Sabes que hasta a diez unidades? ¡Buah! Esto se está poniendo complicado. Se está poniendo complicado, chavales. ¡Pero vamos allá! Vale. Este es el puente que nos da. Así que tenemos que techarlo. Pues venga. Vamos a techarlo. Ehm... Vale. Vale, vale, vale. Voy a ponerlo así. Esto es una mierda. Vamos. Esto es feisin. Si yo pongo esto así... Vale. Vamos a hacer aquí una guarrada. Una guarrada, pero... ¡Eh! Que a simple vista... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Vale. Esto vale demasiado dinero. Venga, este aquí... Este aquí... Vale. Y ahora lo techamos... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Ah, qué nivel! A ver, vamos a ver. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Demasias piedras! ¡Ah, bueno, no, 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 no tanto. ¡Ah, qué pasa! No podéis, ¿eh? Con mi pedazo de techo. ¡No, no! ¡Pero qué coño hablo! ¡Me cago en la puta! ¡Ja! ¡No, no! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Mierda, pati! ¡Bla! Bueno, vamos a probar, vamos a probar. Venga, primer chusco, segundo chusco, tercero... ¡Oh, madre mía! ¡Míralo! ¡Ya está! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Eh! ¡Quieto, quieto! ¡Tanta piedra! ¡Qué tanta piedra! ¡Eh! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡No, no, no! ¡Ah, ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Lo tengo! ¡Lo tenemos! ¡Vámonos! ¡Eso, quieren subir! ¡No! ¡Perfecto! ¡Ha pasado justo, justo, justo los seis! Así que... ¡No pasa nada! ¡Diez! ¡Vamos, seis! ¿Para qué? Los otros cuatro... ¡A la mierda! ¡Próximo! ¡Eh! ¡Siguiente defensa! ¡A la tía fea! ¡Refuerza el puente y te échalo! ¿Otra vez? ¡Al menos seis unidades han de llegar hasta Lady Mugrelázquez! ¡Madre mía! No sé... ¡Mugre! La verdad que la mujer no es muy bonita. Bueno, esto... Bueno, esto pinta fácil, pero no lo sé yo, ¿eh? ¡Vamos a probar! ¡Eh! La columna aquí, como siempre... ¡Madre mía! ¡Toda la pasta! ¡Qué asco, de verdad! ¡Eh! Tenemos que techarlo. Bueno, pues mira... Esto lo vamos a quitar de aquí y vamos a aprovechar más pasta. Vamos a aprovechar más pasta. Y este se va a quedar aquí. Y este aquí. Y ahora, como se nos va a caer esto... Vamos a poner esto aquí. Y este aquí. Perfecto. Pero no lo veo yo mucho futuro. Así que... ¡Hostia! Vale, pues mira, hasta aquí. Se queda hasta aquí. Y hasta aquí. Yo creo que este soporte tiene... Esto tiene futuro. Esto es indestructible. ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ojo, madre mía! ¡Qué puesta! ¡Eso, qué piedra! ¡Qué coño de piedra es esa! ¡Esa es más grande la normal! ¡Va la mierda! ¡Ha pasado! ¡Joder! Al final me van a tirar, yo que sé, me la van a tirar en montaña. ¡Ah, perfecto! ¡Próximo! Muy bien. Pues ya estamos en el último. En el rey este chungo. Que... Vamos a ver qué se es. ¿Qué, qué, qué, qué? Construye un puente para llevar regalos al rey Luis. Bueno, yo te voy a llevar regalos ahora mismo, hombre. ¡Ah! ¡Joder! Madera solamente con madera. Bueno, no pasa nada. ¡Ya está, ya está hecho! Bueno, este de aquí en medio no... A ver, no me tirarán piedras, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? ¡Hostia! Es que mira todo lo que hay. Llevan aquí una pasta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué coño hacéis! ¡Pero, pero vamos a ver! ¡No! ¡Bah! Aquí ya... Por si acaso. Por si acaso vamos a ver si... Es que se cae, se cae, se cae. Se cae. Esto es una mierda. ¡Ah! A ver. Esto ya tiene mejor pinta. Esto ya tiene mejor pinta. Venga. Vamos. Vamos. Vamos, que podéis... ¡Esa madera! ¡Eh! ¡Mierda! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue caballo! Está haciendo ahí el caballito como una moto. ¡No! ¡No se salva ni uno! Yo creo que ahora... Yo creo que ahora tiene mejor pinta. Venga, venga, venga. Ahora no podéis fallarme, ¿eh? No podéis fallarme. Es un puente de calidad. Es un puente de calité. ¡No! ¡No! Pero, ¿por qué se parte siempre con el último carro? ¡Que no tiene sentido! ¡Es que me lo desmonta todo! Venga, vamos. A ver, ahora... Es que no las tengo todas, ¿eh? Es que... Tiene mucho peso. No te partas. Por favor. No, 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 no. No. No, no, no te partas. Vamos. No. No, no, no. ¡Cruza, cruza! ¡Cruza! ¡Mierda! Venga, vamos ahora. ¡Madre mía! ¡Esto qué mierda es! Esto es un puente en plan asqueroso. Pero en plan asqueroso total. Venga, vamos. Ya se está poniendo la viga del final. ¿Marrón? ¿En serio? Puede ser. Pero es que no... Bueno, gente. Después de hacer muchas pruebas y muchas mierdas. Y tocarme los huevos y demás. A ver, por fin he descubierto el puente que nos va a salvar la vida. Así que vamos a darle porque creo que esta es la maravilla del mundo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Atentos, 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 atentos. ¿Eh? Mira, ojo, ojo, ojo. Mira cómo pasa el todo. Mira cómo pasa el todo. ¿Eh? ¿Eh? No pasa nada. Eh, che, che, ese palo. Ese palo. ¡Eh! ¡Sami gato! Todo se pone de color de rojo. Pero... ¡Pasa todo! ¡Muy bien! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Próximo capítulo. Y se acabó este infierno. Bueno, pues como podéis ver... Eh... Hemos acabado... Todo, creo. Sí, todo. Si nos volvemos para atrás... ¡Oh! Capítulo 3. ¡12, Dios, Dios! Empezamos con 7, 8 y ahora con 12. A ver... ¡Oh! Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Así que, chavales, para el próximo capítulo... Eh... Nos veremos con estas nuevas introducciones De estos personajes Y con este capítulo 3 Que parece que va a tener mucho, mucho Sanseo Así que espero que os haya gustado chavales Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós